Les presento la biografía y las mejores películas de Diego Luna. Diego Luna Alexander, nació en la Ciudad de México, el 29 de diciembre de 1979. Es un actor y director mexicano de televisión, teatro y cine. Es de los pocos mexicanos actualmente en tener éxito en Hollywood. Dale like y compartir. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Deja en los comentarios si te gustaría conocer las mejores películas de algún actor. Sus mejores películas son. Rogue One. Star Wars. Película del 2016. La película narra la historia de un grupo de improbables héroes que emprende una misión para robar los planos de la estrella de la muerte, el arma de destrucción definitiva del imperio. Rudo y Curzi. Película del 2008. Rudo y Curzi habla de la rivalidad de dos medios hermanos Beto y Tato que viven en un humilde pueblo en la provincia de México donde trabajan en un rancho platanero. A ambos les cambia la vida cuando un caza talentos del fútbol los descubre y son llevados a la Ciudad de México para jugar en la primera división. Y tu mamá también. Película del 2001. Dos jóvenes de 18 años, originarios de la Ciudad de México, Tenochtitúrbide, Diego Luna, hijo de un político de alto rango denunciado por corrupción, y Julio Zapata, Gael García Bernal, de una familia liberal de clase media, están de vacaciones. Solo quiero caminar. Película del 2008. Gloria Duque, Victoria Abril, Aurora, Ariadna Gil, su hermana Ana, Elena Naya, y Paloma, Pilar López de Ayala, han cometido un robo fallido, por el que Aurora está en la cárcel. Mientras tanto, unos traficantes mexicanos que acaban de llegar a España contratan como prostituta a Ana. Félix, el jefe de la banda, le propone casarse al instante e irse a vivir a México con él. Gabriel, Diego Luna, Nicotina. Película del 2003. Nicotina es una película mexicana estrenada el 3 de octubre de 2003 y dirigida por Hugo Rodríguez. La película narra en tiempo real las peripecias de un hacker, un duro de estafadores, un matrimonio de barberos, y otro matrimonio de farmacéuticos. Línea mortal. Al límite. Película del 2017. La película nos cuenta la historia de cinco amigos y estudiantes de medicina, Courtney, Ray, Marlo, Jamie y Sofía. Ellos, mediante un experimento, buscarán estudiar la actividad cerebral que se genera en los seres humanos después de la muerte. Criminal. Película del 2004. John Serrilli interpreta a Richard, un delincuente de poca monta con una inclinación por los juegos de estafadores. Para conectar marcas, actúa como un exitoso hombre de negocios, vistiéndose como tal y conduciendo un Mercedes-Benz, con la creencia de que uno debe verse como un profesional para ser un estafador de éxito. Richard está buscando un nuevo socio con el que puede realizar estafas más sofisticadas. Descubre a Rodrigo, Diego Luna.